Hola, hoy en día el tarot no es un tema de actualidad. De hecho, se habla bien poco de él en las redes sociales, a no ser que sea para denunciarlo como una manera de estafar. Incluso hay gente que ha escrito libros sobre el tema de manera tan oportunista como aquello a lo que pretende desenmascarar. Es curioso como nos acercamos a un juego de corte del siglo XV con la idea de encontrar respuestas a nuestros problemas de hoy en día. De hecho, los autores contemporáneos, pues a la cimenta del tarot como Picola de la Mirándola o Marchillo Ficino, que eran grandes pero que ya fueron integrados y superados en nuestra cultura, que ha evolucionado muchísimo porque hoy en día tenemos móviles, tenemos aviones, tenemos internet y una manera de estar en el mundo, una manera de relacionarse y una manera de ver las cosas que es absolutamente otra, pues es curioso que nos vayamos a buscar al tratado humanista o a las alegorías renacentistas las respuestas prácticas a nuestros problemas de hoy en día. Es absurdo, es neurótico y bueno, es la prueba de que estamos en una sociedad neurótica. Las autoridades sanitarias llevan años advirtiéndonos que la lacra del siglo XXI van a ser las enfermedades mentales, pues la anorexia, las dependencias emocionales, el alcoholismo, el suicidio, personas que se lo están pasando muy mal y que buscan en el tarot el refugio a una realidad, buscan refugiarse de una realidad que les cuesta encarar. Pero en cuestiones de buscar refugios, tanto me da si te vas a lo esotérico como si te vas a lo científico y lo justificas todo, lo reduces a una falta de esta o la otra hormona. Que me vengas con el cuento de que hay la carta de la luna que me ha dicho que no sé qué o el cuento de que la serotonina que me falta... Bueno, son maneras de salirte, maneras de salirte de tu experiencia inmediata porque si yo me pellizco en la mano, pues me duele a mí. O sea, si me pellizco me duele a mí y no a un cúmulo de conexiones nerviosas o a los arquetipos junguianos. Que la neurobiología está muy bien, pero no eres tú. De hecho, los que más triunfan en la televisión son o los que van muy, muy de científicos o los que van muy, muy de esotéricos. Y de entre estos dos, yo desde luego me quedo con los esotéricos porque qué valor de ponerse ahí en la televisión, ver cómo manejan las llamadas, ver cómo esquivan esos temas en los que se podrían ver pillados, como auténticos thrilleros. Es que me quedo absorto. Y es que además me parece muchas veces con diferencia lo más entretenido que echan en televisión. Hay quien los acusa de estafadores que pretenden engañar a la gente. Bueno, definitivamente nadie se deja estafar ni engañar si no ya tiene una predisposición a hacerlo. El sector esotérico mueve millones de euros cada año. Es que la gente lo pide, hay una demanda, pues por tanto, digamos, las leyes del mercado, que es la religión de hoy en día, pues lo convierten en algo legítimo. Algo que, bueno, si da dinerito, pues se tiene que hacer y lo vas a hacer tú o lo va a hacer tu vecino. Bueno, y vamos, todos lo haríamos de necesitarlo y tener ni la mitad del talento que tienen los que salen por la tele. Que yo no critico ni cuestiono de que tengan poderes psíquicos o que tengan la capacidad de contactar con el más allá, que al igual sí que la tienen. Pero, ¿y qué si la tienen? El otro día estuve viendo un programa de estos y durante una hora nada más que llamaron mujeres y pedían saber si iban a tener pareja, bueno, dentro de poco. Y tendré pareja, y tendré pareja, y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué si tienes o no tienes pareja? Vas a continuar siendo tú, con tus mismas manías, tus mismas neurosis, y vas a continuar angustiada y vas a continuar llamando al teléfono del tarot, pues preguntando por un futuro de redención que nunca va a llegar. Bueno, ni una sola, ni una, se preguntó realmente, ¿y por qué es que yo tengo esa neurosis? ¿Por qué? El miedo a estar sola, el miedo a no tener pareja, me causa esta ansiedad. Esto es algo por lo cual se pasa de puntillas, que no interesa hablar, y que realmente a mí me parece, pues una falta de interés serio y una falta de amor, que precisamente demuestran toda esta gente que llaman preguntando por el amor. Porque si tú realmente quieres algo, a algo o a alguien, quieres que eso sea como es. Si tú tienes un hijo y lo amas, quieres que él llegue a ser él mismo. No lo que tú te imaginas que te haría a ti feliz, o lo que a ti te conviene, o lo que tú necesitas. No, quieres que él encuentre. Pues se pueda desarrollar y sepa, pues, quién es él, que dé la talla de lo que hay en él. Pues, aplícate el cuento, o sea, realmente lo que hay en tu vida es lo que tiene que haber, y eso es lo que hay que querer, y hay que poderse interrogar por esto, y, bueno, conocerlo, es poder llegar a amarlo, y no, pues, a ver cómo puedo hacer, como para cambiar las cosas, como para que no sean así, porque a mí me conviene otra cosa. Esto es una muestra de egoísmo, no es una muestra de amor. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, ahora estoy haciendo una serie de vídeos sobre tarot, y mi intención no es instrumentalizar la realidad, sino más bien, a través del tarot, pues una manera de poder atenderla. El tarot, que una de las maneras de enfocar el tarot es la mirada simbólica, es el lenguaje del alma, es la manera de ver lo que está vivo en lo que se presenta, que puedes, bueno, que es lo que tienes delante si tienes el valor de abrir los ojos y no irlo a buscar en, no sé qué, temas esotéricos, solo para iniciados, que al fin y al cabo son puras fantasías. Que el tarot, lo bueno que tiene es que es muy atractivo y que tiene esa capacidad de convocatoria para todas estas personas que tienen inquietud y que después descubrirán que lo que realmente es apasionante en el tarot no es el tarot en sí, sino a todo eso al que el tarot apunta, que siempre te va a llevar más allá. Un saludo desde Barcelona, Sergi Lovenia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!